En ProSegur somos más que seguridad, somos innovación, somos personas y somos sostenibilidad. Somos ProSegur. Buenos días, José Luis Escrivá, el gobernador del Banco de España, asegura hoy en expansión que sería deseable que se cambiara el diseño del impuesto a la banca. También les contamos que las grandes compañías energéticas intentan parar la extensión del impuesto a sus beneficios y que el Consejo de Administración de Talgo está negociando con Sidenor. Les hablamos además de la alianza sobre ciberseguridad que ha firmado Santander, de la cumbre de los BRICS en Rusia y del dinero que ha recaudado en donaciones Kamala Harris. Expansión publica hoy una entrevista con José Luis Escrivá, el gobernador del Banco de España. Escrivá cree que sería deseable cambiar el diseño del impuesto a la banca para que descuente las provisiones y habla también sobre los tipos de interés. En este caso ha habido datos de inflación, datos de actividad, sobre todo indicadores basados en encuestas que se han considerado relevantes y que básicamente lo que han hecho es confirmar el escenario que se había diseñado por parte del staff del Banco Central Europeo en el principio de septiembre, confirma ese escenario de convergencia de la inflación hacia el 2%. Nos han estado más confiados, digamos, con estos datos de que ese escenario se va a materializar y también el saldo de riesgos que se estableció allí. Por lo tanto, se consideró que con esta nueva información ya se daban las condiciones para hacer un ajuste adicional de 25 puntos básicos. Decisión, además, que se tomaba por unanimidad. Repsol, Cepsa y Verdrola, Endesa y Naturgy están manteniendo contactos políticos a varias bandas para intentar parar el impuesto sobre los beneficios de las compañías energéticas. El gobierno ya ha anunciado que lo va a prorrogar y mañana termina el plazo para presentar enmiendas a la normativa en la que el gobierno quiere introducir la extensión de este impuesto. De no prolongarse la tasa, esta decaería el 31 de diciembre. El Consejo de Administración de Talgo ha iniciado negociaciones con Sidenor para analizar una posible transacción que podría implicar la adquisición de un porcentaje significativo del capital social de la sociedad o su totalidad. Así se pronunció ayer el órgano del fabricante del trenes tras las muestras de interés manifestadas unos días antes por la siderúrgica controlada por José Antonio Jainaga, el empresario vasco dispuesto a relevar a los socios de Pegaso con el apoyo del gobierno autonómico y de Moncloa. La propuesta de Sidenor aún no se conoce, ni el precio que está dispuesto a pagar a los accionistas de Talgo, ni el plan industrial que contribuye a ampliar la capacidad productiva de la compañía, que es su mayor punto débil frente a otros rivales. Santander está dando forma a la alianza estratégica en materia de ciberseguridad que ha suscrito con el fondo de capital riesgo estadounidense ForgePoint. Es una iniciativa en la que ha comprometido 300 millones de euros. El banco y el fondo norteamericano han constituido ForgePoint Capital International, que es una sociedad conjunta que va a canalizar inversiones en empresas emergentes de ciberseguridad e inteligencia artificial. La nueva compañía tendrá sede en Reino Unido. Además, hoy también les contamos que esta noche China ha anunciado que hoy llevará a cabo ejercicios militares con fuego real cerca de la isla de Newshan, que es el punto más cercano entre el continente chino y la isla principal de Taiwán. Y en Brasil, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil, el regulador, ha iniciado un proceso contra la multinacional italiana Enel por el apagón masivo que dejó a oscuras a 3,1 millones de consumidores en Sao Paulo y su zona metropolitana. En Kazán, Rusia, el presidente ruso Vladimir Putin estrechará hoy las manos de algunos de los principales gobernantes del mundo, como Xi Jinping de China, Narendra Modi de India, Recep Tayyip Erdogan de Turquía y Masoud Peshejiang de Irán. Todos estarán en la ciudad rusa de Kazán para una reunión del grupo BRICS de Economías en Desarrollo. Y en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se van a reunir con organizaciones sociales y representantes del sector para tratar de los problemas de acceso a la vivienda. Y en la bolsa, el IBEX 35 cayó ayer un 0,71%, hasta los 11.841 puntos. Financial Times nos cuenta hoy que Kamala Harris ha recibido entre julio y septiembre casi mil millones de dólares en donaciones para su campaña electoral. Y desvela también que EY ha despedido a varios trabajadores de la plantilla de Estados Unidos que hicieron trampa al realizar al mismo tiempo varios cursos online que eran obligatorios. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este martes 22 de octubre. Soy Amayor Maechea y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Raquel Moreno y dirigido por Amparo Polo. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, nuestras redes sociales y las principales plataformas de podcast. En Prosegur somos más que seguridad, somos innovación. Nos reinventamos cada día para proteger a personas y empresas con los últimos avances tecnológicos, ofreciendo las mejores soluciones de seguridad físicas y digitales. Somos Prosegur.